Ya estará de Dios, debe encontrar una manera muy suave, muy sutil de decírselo a Doña Juana. ¡Doña Juana! ¡Va a ver que su gato ya se comió unas vidrias! Doña Juana ¡Doña Juana! Doña Juana Ahorita abajo, en un ratito. Ahorita abajo, no me atardo nadita. Baje pa' que vea lo que a su gato le pasó. Baje pa' que vea lo que a su gato le pasó. ¡Ay, mi bichito! ¿A poco otra vez se orinó en sus macetas? ¡No, si no es eso! ¡Ahora verá cómo se los decimos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo mataron! ¡Qué desgraciadas! ¡Ay, si nosotros ni fuimos! Yo les recomiendo que no tiren vidrios y las bolsas de basura que la cierren bien Que la cierren bien San Francisco de Asís cuidará a tu gato en el cielo de los gatos Pronto va a estar él Los pelos de los gatos son muy infecciosos A mujeres de lactancia no les sienta bien No les sienta bien No le sienta bien, no le sienta bien Baje pa' que vea lo que a su gato le pasó Baje pa' que vea lo que a su gato le pasó ¿Qué bienes se los lleven a enterrar? Entre cuatro zapilotes y un ratón de sacristán Un ratón de sacristán, un ratón de sacristán Un ratón de sacristán, un ratón de sacristán Ya me lo mataron Se lo escabecharon Baje pa' que vea lo que a su gato le pasó Baje pa' que vea lo que a su gato le pasó Baje pa' que vea lo que a su gato le pasó Baje pa' que vea lo que a su gato le pasó Baje pa' que vea lo que a su gato le pasó